¿Cómo te va? Muy buenas tardes, saludo cordial a toda la audiencia, un beso grande para toda la audiencia también. A ver, ¿qué temas elegimos para hoy? Por un lado el Club de París, ¿sí? Hablamos de un default que puede resultar muy caro. ¿Por qué decimos esto? En este momento está de gira el ministro Guzmán, ¿no es cierto?, por distintos países, que son los mismos titulares de estos créditos, ¿sí? Hablar del Fondo Monetario Internacional y hablar del Club de París es hablar de los mismos acreedores, pero son conceptos absolutamente distintos. El día domingo el ministro Guzmán se reunió con su par de Alemania, con el ministro Alemán, en una reunión de dos horas, en una comida muy amplia, muy generosa en los temas tratados, de muy buenos resultados según lo que dejaron trascender, ¿no es cierto?, la parte de prensa de los distintos ministerios. Bueno, la realidad es que se habló de la posibilidad de usar los fondos estos frescos que van a enviar el Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con los derechos de giro, digamos, ahora que a Argentina le toca un valor cercano a los 4.400 millones de dólares, que tiene que ver con reconocer algún tipo de situaciones especiales para con los intereses o los plazos de vencimiento, o sea, designar a este tema del COVID como si fuera una guerra, digamos, o sea, porque son condiciones absolutamente distintas que permitirían tocar algún tema reglamentario, digamos, y exceder a algún tema reglamentario. Y en esto fue muy satisfactoria la reunión y estaban muy contentos todos, pero claro, reiteramos, son los mismos. Respecto del tema del Club de París no se llevó ninguna promesa, digamos, el ministro Guzmán. Y la deuda con el Club de París, que es un vencimiento único ahora, a mediados del mes de mayo, 2.400 millones de dólares, tiene un plazo que hasta acá es irrevocable. Es muy difícil que el Club de París renegocie alguna situación de este vencimiento cuando una de las condiciones que están impuestas es que tiene que haber un acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional. La República Argentina ha tomado el criterio de no acordar con el Fondo Monetario Internacional, de patear esta negociación para después. Claro, pensando en que al recibir estos derechos especiales de giro no teníamos problemas de vencimiento hasta la llegada de las elecciones y esto le permitía oxigenarse al gobierno argentino no teniendo que marcar algunos ajustes que, por supuesto, siempre el Fondo exige. La realidad es que hoy no se puede avanzar tampoco con el Club de París porque se tiene esta situación con el Fondo. Va a seguir el ministro Guzmán, va a ir de acá a Francia, de Francia va a ir a Italia, de Italia va a hablar también con la gente de Estados Unidos que es uno de los principales acreedores. Todo muy bien en el marco de las conversaciones, pero la realidad es que no parecen estar dadas las condiciones necesarias para poder renovar este vencimiento que, reitero, es el 20 de mayo, digamos. Muchos dicen que la realidad es que el default recién se canta 60 días después del no pago de eso. O sea que habría hasta mediados del mes de julio para poder pagar la deuda con el Club de París, pero tampoco se puede exceder de esta fecha. Lo que trascendió ahora, que por eso decimos un default que puede resultar muy caro, trascendió las cláusulas que están estipuladas de castigo si algún país, no es cierto, no paga. Estas cláusulas contractuales que estaban perfectamente guardadas, que las firmó el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, en esa época ministro de Economía, Axel Kicillof, establecía con mucha claridad algunas penalidades absolutamente gravosas, digamos, que se mantuvieron en silencio. Hoy salieron a la luz y están generando un estrépito muy grande. Porque era un crédito caro, el reconocimiento de un interés, no es cierto, básico del 3% más un 4,5% de interés anual, era un crédito, no es cierto, internacional con unas tasas de intereses, podemos decir alta de alguna manera, si la comparamos con las tasas del Fondo Monetario, que son del 4% anual, podemos decir alta, ¿sí? Pero lo que pasa es que además de esto, se cobra un interés final del 9% anual capitalizable, retroactivo al mes de mayo del año 2014. O sea, se vuelve 7 años para atrás, que son el plazo que está venciendo hoy, hoy vence la última cuota de este acuerdo firmado en mayo del 2014, por eso vence mayo del 2021, y si no se paga, hay un reconocimiento contractual de un interés punitorio, ¿sí? Del 9% anual, aparte del interés, no es cierto, normal del crédito, este interés del 9% anual capitalizable anualmente. ¿Cuánto da esto? Esto da un 83% del vencimiento original. Esto significa, aparte de los intereses, no es cierto, de vengado, 2.000 millones de dólares más. O sea que se transforma la deuda con el Club de París, dejan de ser 2.400 millones de dólares para ser 4.400 millones de dólares. Una penalidad bastante cara de algo que seguramente va a traer, ¿no es cierto?, mucha cola política. Mucho se va a hablar de esto, porque claro, la figura que está implicada en haber firmado topapelé, ni más ni menos, que Axel Kicillof, uno de los principales, ¿no es cierto?, referentes del oficialismo, ya que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. El otro tema, derrotas para la izquierda en las elecciones del domingo, dijimos, bueno, hubo elecciones en América Latina, digamos, en varios países, tres países, para ser más precisos, ¿sí?, con resultados en muchos casos bastante sorpresivos. Uno de los que tenemos que hablar es el caso de lo que pasó en Ecuador, ¿no es cierto?, donde de repente, cuando todo parecía encaminado para que Andrés Arauz, el representante del fin del expresidente Correa, digamos, sea ungido presidente en el Ecuador, desde bien de abajo, digamos, ¿no es cierto?, ganando históricamente, creo que eran 19 puntos lo que sacó en primera vuelta, llegó a los 53% en esta segunda vuelta, y terminó siendo presidente electo en Ecuador, Eduardo Lazo. Un representante absoluto de la derecha, ¿sí?, de la ultraderecha, que sorpresivamente, en los últimos tiempos, digamos, recuperó, nadie pensaba que esto podía pasar, y terminó siendo elegido este presidente en Ecuador. Un golpe muy, pero muy fuerte para el expresidente Correa, que estaba absolutamente convencido, ¿no es cierto?, de que iba a tener un presidente absolutamente afín, que había sido empujado por él, propuesto por él, digamos, ¿sí? Eduardo Lazo es una persona, reiteramos, de la ultraderecha, y generó este tipo de situación. ¿Qué ha pasado en Ecuador? Algo que hay que destacar, porque más allá de una elección reñida, desde tanto Andrés Arauz, reconocieron el triunfo de Eduardo Lazo, no hubo mayores problemas, no hubo denuncias, o sea, esto me parece que es el elemento más destacable, digamos, donde reconoció la derrota Andrés Arauz, felicitó al ganador, se puso a disposición. Lo que debe pasar en países civilizados, digamos, bueno, Ecuador ha dado un buen ejemplo en ese sentido, nosotros no analizamos quién debía ganar o quién no, cuál era lo más conveniente para el pueblo, lo eligió el pueblo, lo importante es que este hecho democrático haya sido aceptado de la manera que fue aceptado por su diligencia. El presidente Alberto Fernández también felicitó, ¿no es cierto?, Eduardo Lazo, el presidente electo. En Bolivia había elecciones en cuatro departamentos, estos departamentos elegían a su gobernador en un ámbito de segunda vuelta, ¿sí? Y hubo una derrota tremenda fuerte del más, digamos, en departamentos como Tarija, como Chukisaca, como La Paz, como Pando, o sea, ha perdido el más, ¿no es cierto?, que estaba encabezado por Evo Morales, los cuatro candidatos que lo puso a gobernador en estas regiones, digamos, han perdido la elección el día domingo, y en muchos casos en forma contundente, ¿sí? Hacía un golpe muy fuerte para Evo Morales, lo que ha sucedido en la elección de este día domingo en cuatro jurisdicciones, reitero, cuatro departamentos, uno de ellos ni más ni menos que La Paz, digamos, ¿sí? Y ha perdido en forma contundente. La otra elección fue Perú. Perú realmente es una situación extravagante, digamos, por llamarla de alguna manera políticamente. Perú viene muy mal políticamente, con cambios permanentes, con denuncias, con presidentes presos, viene con una convulsión política absoluta de hace muchísimo tiempo esta parte. Bueno, en Perú había ganado las elecciones el día domingo con un margen muy pequeño. Pedro Castillo, prácticamente un desconocido, digamos, un maestro rural, pero en la política con nada de antecedente, y terminó ganando la elección, pero con un porcentaje muy, pero muy bajo. Llegó al 15,35%, o sea, no llegó al 16% de votos. ¿Pero qué pasaba? Había tanta fragmentación en Perú, 18 candidatos, que terminó siendo el candidato más votado, el que iba a la segunda vuelta. Las grandes dudas estaban el día domingo a la noche, quién iba a la segunda vuelta, quién era el otro, y terminó siendo ni más ni menos que Keiko Fujimori, la hija, ¿no es cierto?, del expresidente Fujimori, de la ultraderecha. Acá se termina encontrando la ultraizquierda como Pedro Castillo, ¿no es cierto?, un admirador del presidente venezolano, de Maduro, para que se den una idea, digamos, una persona que promesa estatizar prácticamente todo, viene con políticas absolutamente extremas, en todo tipo de materia, hasta la disolución del Congreso, para que se den una idea, digamos, con una asamblea tipo, al mejor estilo venezolano, y del otro lado, ni más ni menos que Keiko Fujimori, en la extrema derecha, el otro extremo. Bueno, en este marco, Perú va a tener que elegir, Fujimori estaba dos puntos atrás, tenía un 13 y pico por ciento, dentro de los 17 restantes, es la ultraderecha la que va a elecciones, resultados que no son, ¿no es cierto?, muy satisfactorios, para lo que se veía como una avanzada muy grande, en toda Latinoamérica, de los sectores de la izquierda. Y el último tema, salvo, decíamos, la salud privada, la salud pública, ¿cómo están de acuerdo, de cara a la segunda ola? La segunda ola está entre nosotros, y me parece que, todo lo que se había hablado, de la experiencia anterior, de lo que se había logrado, hacer en materia de infraestructura, es totalmente cierto, esto sucede, ¿no es cierto?, en la salud pública, es realmente cierto, creo que nos hemos equipado todos, si uno toma el ejemplo de Jujuy, realmente lo que tenemos hoy potencialmente, en equipamiento, es fantástico, muchos centros perfectamente diseñados, los centros de baja complejidad, también hoy hay estructuras, que se arman en muy poco tiempo, y que tienen toda la posibilidad de dar, no sé, en el caso de Jujuy, en la ciudad cultural, se hace con mucha rapidez, y se puede tener, ¿no es cierto?, acceso a una internación rápida, pero lo que hemos logrado, en materia de alta complejidad, es muy positivo, hoy la provincia tiene, a ver, en el San Roque, nada más, ¿no es cierto?, se ha equipado para terapias, 65 camas, que se pueden ir habilitando, son 7 terapias, las que están, o sea, la activa privada, también se ha logrado, ¿no es cierto?, equipar un poco más, creo que, desde estos sectores, estamos en una posición, muy pero muy buena, lo que sí, se ha dicho, y lo dice todo el mundo, es que, el personal, la gente, ¿no es cierto?, del ámbito de la salud, está, este, totalmente colapsada, en el sentido, que están agotadas, agobiados, este, sobrepasados, por todo lo que pasó, y hoy, cuando ven esta situación, donde vuelven, este, rememoran todo lo que han vivido el año pasado, y bueno, están viviendo situaciones, ¿no es cierto?, psicológicas, absolutamente distintas, que tienen que ser apoyadas, y que hay que prestarle mucha atención, en el sector privado, la situación es distinta, porque si bien es cierto, están, este, equipados, de mejor manera, podemos decir, no es menos cierto, que hoy los encuentran, muy mal parados, de cara a lo que viene, lo dicen todas las asociaciones, digamos, ¿sí?, ¿por qué?, porque no hubo un acompañamiento, ¿no es cierto?, de lo que es, en materia de, actualizaciones de tarifas, de honorarios, de derechos de internación, no hubo un acompañamiento, hoy están, en una situación financiera, realmente mala, han tenido que brindar, un montón de servicios, incrementar un montón de gastos, por el tema COVID, que no han sido reconocidos, por las obras sociales, o sea, han tenido que brindar servicios, en forma solidaria, digamos, absolutamente excedido, de lo que se brindan, en épocas normales, y hoy se encuentran, colapsados en este sentido, con graves problemas financieros, con muchas situaciones, no reconocidas, por las obras sociales, ¿no es cierto?, y con una crisis, muy muy fuerte, analice PAMI, sin ir mal lejos, cuántos cortes hemos visto, y cuántas situaciones hemos visto, y cuánto, se reniega de ese tema, bueno, en este marco, hoy el sector privado, tiene muchísimo miedo, a lo que le espera, en la segunda ola, porque tienen miedo, de que el impacto económico, que van a sufrir, en una segunda ola, puede ser, devastador, para el sistema, dos situaciones distintas, reiteramos, de un sistema de salud, que creció, en el mundo entero, en Argentina también, pero que lamentablemente, cada uno, con sus particularidades, va a enfrentar serios problemas, en una segunda ola.